Este año la economía crecerá alrededor del 3%, no muy lejos de lo que el gobierno tiene en el presupuesto. La inflación que vamos a tener estará entre 21 y 23%, un poco arriba de las metas del Banco Central, pero hay que tener en cuenta que la inflación del año 2016 fue de más del 40%, así que la inflación de este año estaría siendo un poquito más de la mitad respecto del año pasado. El año que viene la economía también puede volver a repetir números positivos, no habría que descartarlo, pero cuidado que puede haber algún cisne negro de parte del mundo, ahí la situación en Europa no está del todo clara. Las elecciones de este año, yo diría que Macri tiene alguna chance de ganarlas, así que en ese sentido aquellos que piensan que es clave que el peronismo pierda las elecciones pueden tener algún respiro. En materia de rentabilidad del sector agropecuario, yo advertiría que el atraso cambiario es significativo, me parece que Argentina ha entrado en una etapa de atraso cambiario y va a continuar durante algún tiempo. No esperaría grandes saltos del dólar durante lo que queda del año, yo diría que durante el 2018 si el gobierno no cambia sustancialmente su política, podemos esperar una devaluación adicional de alrededor del 11-12%, muy similar a la devaluación de este año. Yo diría, Argentina retomando el sendero al crecimiento durante 2017-18, con el dólar aumentando entre 10 y 11% en los dos años. La inflación durante el año que viene puede bajar un poquito más que este año, no mucho más, de ninguna manera vamos a tener una baja en inflación otra vez del 50% como este año, digo, porque este año va a ser del 21-23%, que es un poquito más de la mitad del año que viene, el año anterior, perdón, el año que viene podrá ser de 17-18%, algo menos que este año, pero no mucho más. Pero advierto que si bien tenemos recuperación 2017 y probablemente 2018, estamos en un difícil sendero para que sea sostenible. ¿Por qué? Porque el dólar está muy barato, la deuda pública que está creciendo mucho, el déficit fiscal muy alto y el gobierno debería abrir más la economía.